Antes de que se reuniera a puerta cerrada el grupo de seguimiento electoral de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI Rubén Moreira alertó sobre la gravedad de la situación. Mucha gente no quiere ser candidato porque tiene miedo que lo maten, y que no se registran y que prefieren ser candidatos a diputados. Hay una gran cantidad de compañeros que dicen yo no quiero jugar, de todos los partidos, yo no quiero jugar para alcalde. Hay algunos que, me reservo el nombre, que no los dejaron que se registraran. Hay compañeras y compañeros que fueron retenidos por el crimen en los días pasados. Esto está generalizado. Dos días después del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, este grupo acordó trabajar en unidad y sin politizar el tema de la inseguridad. La prioridad es poner en el centro de la discusión la seguridad de los candidatos, dijo el coordinador del PAN, Jorge Romero. En absoluta unidad, en absoluto patriotismo, todos vamos a trabajar en conjunto para proteger nuestra democracia, empezando por nuestras elecciones y la integridad de las personas que habrán de participar. Es un tema en el que no podemos discutir, o si lo habremos de hacer, tiene que ser despolitizadamente. Acordaron sumar esfuerzos ante la violencia electoral, informó el coordinador de Morena, Ignacio Mier. De que debemos de contribuir como uno de los poderes del Estado mexicano para que se desarrolle el proceso electoral con la mayor tranquilidad y que los mexicanos puedan ejercer libremente cuál de las opciones que se presentan para los diferentes cargos es con la que simpatizan y se pueda fortalecer con ello la democracia. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, coincidió en que este tema debe ser apartidista. La violencia política, la violencia en general, no es un tema ahorita de colores, o sea, es algo que está sufriendo muchísimo el país y por eso creo que es tan terrible negarlo, sino ver cómo hacerle frente. Los diputados anunciaron que este jueves darán a conocer puntos concretos acordados. Con imágenes de Francisco Hernández con uno, Gustavo Castillo.